El Colegio Maestro Ávila y Santa Teresa de Jesús recibió este lunes, ha recibido el premio del octavo concurso escolar Cuidando el Medio Ambiente, Educa, Motiva y Conciencia organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una poesía hecha canción es el proyecto por el que el Colegio Maestro Ávila y Santa Teresa de Jesús de la localidad de Almodóvar del Campo sea el ganador de este concurso en el que han participado casi 40.000 niños de casi 1.000 centros educativos de todo el país. La culpable, una de sus profesoras. Y estamos súper agradecidos porque es un proyecto que llevamos muchos meses preparando, sobre todo para inculcar valores en ese caso, o sea, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, sobre todo en época de sequía. Han colaborado todas las familias, de hecho nos contaba alguna abuelita como antes y van a por agua. Entonces es un honor para nosotros recibir un premio de un trabajo con tanto esfuerzo. Eso es, yo creo que no nos damos cuenta de toda la riqueza que tenemos y que hay que aprovecharla. Y bueno, los niños un poco han formado parte de esto y la verdad es que muy contentos con ellos. Así, este lunes hacía entrega del diploma acreditativo, el cheque de 1.000 euros, 500 euros en material y una taza. Cada vez la gente está más concienciada con lo que es el medio ambiente. En este caso, el trabajo que han realizado en el colegio está muy relacionado con el agua, es un problema que tenemos todos. Este año, por suerte, ha habido buenas lluvias y agua, pero es cierto que hemos empezado el año con problemas de agua. Por lo tanto, concienciar a los niños de este problema es muy útil, muy interesante para el fútbol. Pero qué mejor que escuchar a los protagonistas de todo esto, los alumnos. Bueno, Paula, está muy contenta por el premio. Supongo que mucho esfuerzo, ¿no? Sí. ¿Qué habéis hecho durante todos estos meses? Pues hemos estado practicando y haciendo cosas nuevas y mi señor nos ha enseñado, nos ha dicho consejos para que los podamos hacer en casa y así cuidamos más el medio ambiente. El medio ambiente es que hay que cuidarlo porque tenemos poquita agua. Ahora ha llovido más, Victoria, pero antes llovía poquito, ¿verdad? Sí, y está la sequía. Claro. ¿Y qué habéis hecho para todo este proyecto? Porque me han dicho que habéis enseñado una canción, ¿verdad? ¿Y desde cuándo lleváis enseñando esa canción? Pues desde que fuimos a la laguna a una excursión a recoger el medio ambiente. ¿Sí? ¿Y esa canción habéis enseñado desde cuándo lleváis enseñando? Pues fuimos, como ha dicho Victoria, a la laguna y recogemos la basura que estaba por allí y nuestra señora nos enseñó esa canción. ¿Y oye, hacéis los consejos que se dan en la canción? ¿Los hacéis en vuestra casa o todavía no? Sí. ¿Qué consejos son? A ver, cuándo. Pues utilizar el cubo hasta que salga el agua caliente, cerrar el grifo cuando nos estemos lavando los dientes y el cubo que hemos utilizado del agua hasta que saliese el agua caliente, pues para la cisterna. ¿Tú, Victoria, también haces ese tipo de cosas? Sí, lo que pasa es que también hay otra forma, que es dejarla y también para lavar cosas o para regar las plantas. ¿De qué curso sois? De segundo. De segundo, vale. ¿Y sabéis la canción, no? ¿La sabéis, no? Sí. ¿O la sabéis vosotros todos también, no? Sí. ¿Y me la podéis cantar o no? Sí. Pues, pues venga, empezará a cantar. Cuando te vayas a duchar, un cubo has de llenar, y para la cisterna lo podrás usar. Cuida el agua, cuídala. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! Gracias.